muy buenas tardes hermanos el papá de los autos de este lado su fuente confiable de información automotriz y bueno amigos en este vídeo ya lo vieron en el título vamos a hablar de esos motores 3.5 y 3.7 v6 de ford pero que también se utilizan en lincoln y mazda pero antes de comenzar recuerden que han enseñado en facebook tiktok e instagram como papá de los autos porque ahí siempre está haciendo un buen contenido sobre autos que obviamente tú no te quieres perder sin más que añadir comencé amigos hoy en día hay productos de la marca ford especialmente pero que también aplican para algunos lincoln y para algunos manda que tienen motorizaciones de 6 3.5 y 3.7 y bueno me permito especificar las flores cuales desde el 2011 hasta el 2016 17 me parece la mazda cx-9 de primera generación la 5 mkx también los lincoln mkz ford flex ford es ford auris tengo miedo y bueno que tienen en común amigos todos estos modelos que estoy mencionando básicamente su motor y si antes que me digas que mazda no tiene que ver con el grupo ford pero hubo una bizarra época en la que mazda y ford realmente estaban asociados y por eso se utilizaron en común no solamente motores sino también plataformas un ejemplo de esto es busquen en google el mazda preview y el ford skate para que vean de lo que estoy hablando pero bueno ese no es el tema de este vídeo amigos el tema de este vídeo son las motorizaciones de 6 3.5 y 3.7 de estos vehículos que a pesar de que las considero buenas motorizaciones pienso que esos motores han salido bastante buenos y en otros vídeos amigos he recomendado tanto el ford explorer como el ford es que claro todo vehículo va a tener sus fallas eso es común señores no por eso vamos a dejar de comprar un vehículo porque tenga fallas todos van a tener sus detalles pero bueno volviendo al tema con este motor hay un puntico mis amigos que es un tema de que puede ser de falla o de mantenimiento dependiendo desde el punto de vista desde donde lo veas y es que este es un motor que cuando tienes que cambiar la bomba de agua bueno ya sea por prevención o porque se dañó te costará bastante y te explico por qué recuerda si te está gustando este vídeo suscríbete a este canal y déjame tu like y bueno amigos el tema con esto es el pobre diseño de esto es decir el pobre diseño de este motor y básicamente la ubicación de su bomba de agua que se encuentra exactamente en el medio del motor y además de todo es movida por lo que es la cadena de distribución ahí mi madre la mayoría de motores recuerden que la bomba de agua es movida por lo que es la correa de los accesorios que mueve el alternador y todo eso la correa serpentina o monocorrea como se le llama en este caso es movida la bomba de agua por la cadena de distribución que en principio no considero que esto es algo malo no considero que el motor salga malo por esto pero hay un tema y es que para cambiar esta bomba de agua amigos es necesario desarmar muchísimo y suele costar bastante más el tema de la mano de obra de hacer este trabajo que la bomba per se para ponerlos en contexto vamos a suponer cualquier otro motor que tenga su bomba en la posición que normalmente las tienen es decir en la parte externa del motor este es un trabajo que se puede llevar básicamente que una hora media hora 45 minutos para cambiar la bomba de agua sin embargo en estos ford tienes que desarmar bastante porque tiene que desarmar las tapas de las platas tiene que sacar la tapa de lo que es la cadena de distribución tiene que aflojar o retaer la cadena de distribución o de plano quitarla y bueno para así tener el acceso a cambiar esta bomba de agua teniendo en cuenta que haciendo ese trabajo obviamente el mecánico que debe ser un mecánico experimentado debe tener en cuenta que el vehículo no salga de tiempo porque vamos estamos hablando de la cadena de distribución o de tiempo sin embargo amigos el meollo del asunto es que cambiar la bomba de agua de un motor de estos vehículos como ya les dije explorer es tablos etcétera bueno va a llevar bastante bastante tiempo porque hay que desarmar muchísimo incluso debes quitar lo que es la llanta o neumático del lado derecho del lado del pasajero frontal porque también por ahí tienes que desarmar algunos tornillos pertenecientes a la tapa de la cadena de distribución recuerden que estamos hablando de un motor v6 que es de posición transversal por lo que esta tapa en vez de estar al frente está a un lado hay algunos mecánicos que optan por sacar todo el motor para hacer este trabajo yo pienso que es absurdo es una pérdida de tiempo y de recursos yo sé que si un motor que esté afuera es mucho más fácil hacerle esto pero en términos de lo que hay que trabajar para quitar y poner un motor pienso que es una exageración pero si definitivamente hay mucho por hacer mucho que desarmar y esto pudiera verse como una desventaja de estos vehículos por un pobre diseño de Ford porque Ford vamos si saben que esa bomba de agua hay que reemplazarla cada cierto millaje o cierto kilometraje porque si se tiene que hacer cada cierto millaje o kilometraje no sé por qué la pusieron en esa posición tan incómoda es un tema complejo yo no lo sabía pero ahora me alegra saberlo sin embargo también hay que saber que esto no se hace todos los días no es que a cada rato no es que mensual vas a tener que cambiar esta bomba así que yo pienso que no es algo por lo cual me preocuparía en extremo yo creo que aún así estos vehículos con esta motorización pueden ser una buena compra que si puede salirte costoso este trabajo si la bomba te puede costar que 150 200 dólares es posible que el trabajo te cueste 300 400 eso es toda una posibilidad pero bueno el que tiene para el whisky debe tener también para los cielos recuerden que son vehículos que no son económicos son un poco costosos y que no son para todo tipo de público si quieres un vehículo que sea más sencillo mecánicamente bueno hay muchísimas opciones pero vamos creo que Ford pudo hacer un mejor trabajo en este aspecto y que pudo ponérsela más fácil a los dueños de estos autos a los dueños de estos vehículos a sus usuarios no puedo argumentar nada ante esa lógica ya lo saben amigos Mazda CX 9 de primera generación Ford Explorer 2011 en adelante Ford Edge Ford Taurus Ford Flex Lincoln MKZ Lincoln MKX son vehículos que usualmente suelen tener este motor y esto es algo a tomar en cuenta cuando compres estos vehículos revisa muy bien que la bomba no esté liquiando que el motor se esté enfriando adecuadamente que no tenga problemas de calentamiento de lo contrario esta partecita te puede salir un poco costosa y también recordar que esta parte también hay que cambiarla por temas de mantenimiento preventivo a cada cierto kilometraje que indique el fabricante así que ya lo saben amigos y reitero para mí de esta lista el vehículo que más me gusta es el Ford Explorer lo sospeché desde un principio y sigue siendo bastante recomendable no es que es un motor que esté dando problemas todos los días ni nada por el estilo pero si este pequeño problema de diseño te puede salir un poco costoso mi recomendación personal siempre utilicen coolant de buena calidad o de plano el coolant que indica el fabricante para que se eviten disturbios se eviten temas con lo que es la bomba de agua y el sistema de enfriamiento del vehículo el buen servicio porque con mucha frecuencia la necesidad de cambiar esta bomba de agua viene porque la gente utiliza coolant de mala calidad o utiliza agua y eso termina correyendo lo que es la bomba por dentro ya ustedes saben que no solamente puede ser el tema de la bomba sino que también puedes dañar gravemente tu motor con un calentón y así que mis amigos quiero que me dejen saber en los comentarios su opinión sobre este motor si a ustedes le parece que este motor es bueno es malo si lo comprarían si no yo personalmente ya les dije mi opinión pero me gustaría saber la suya en los comentarios y bueno mis amigos hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado déjenme su like comenten compártanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal muchas gracias por su atención